hola bienvenidos después de mucho mucho tiempo les voy a grabar un vídeo de 50 verdades en esta ocasión vamos a hablar de 50 verdades de estudiar la carrera de ingeniería eléctrica si tú estás interesado o interesada por estudiar esta carrera quédate a escuchar las 50 verdades que hemos investigado con egresados y estudiantes que se viven en esta carrera vamos a verlos número uno normalmente dura cuatro años claro esto dependerá si haces una especialización o maestría dos esta ingeniería se encarga de la generación transmisión y distribución de electricidad tres tiene sus bases en ciencias como la física y las matemáticas esto significa que durante la carrera tendrás asignaturas varias que tengan que ver con física y matemáticas cuatro aprenderás de electricidad y magnetismo durante la carrera cinco hay una gran cantidad de personas que confunden la ingeniería eléctrica con la ingeniería electrónica pero no son lo mismo seis tampoco es lo mismo a mecatrónica ingeniería electromecánica y otras carreras con nombres parecidos por eso la importancia de investigar si a ti te llama la atención ingeniería eléctrica es importante que revises las asignaturas que vas a ver los temas que vas a hacer con qué puedes llegar a trabajar aunque una realidad es que estas carreras si tienen materias en común y si podrán parecerse siete de hecho hay otra carrera que se llama ingeniería civil eléctrica que vendría siendo combinación entre ingeniería civil y la ingeniería eléctrica es una rama de la ingeniería civil que se encarga de generar transportar utilizar y distribuir la energía eléctrica 8 lo que sí eso sí va a pasar es que lo más seguro es que tengas tronco común con las otras ingenierías que acabamos de mencionar como mecánica electrónica etcétera eso depende mucho de la universidad pero normal normalmente el primer año o quizás año y medio estés tomando materias con gente de otras carreras de otras ingenierías y luego conforme vayas avanzando ya te ibas a ir yendo más a tu carrera 9 va a depender de tu formación y de las áreas que te vayan interesando pero en el mundo laboral hablando del mundo real después de la universidad si podrás tener trabajos y puestos en común con gente de las otras ingenierías 10 el campo laboral y prácticas pueden ser con aparatos y equipos de alto voltaje 11 será muy muy importante contar con el equipo de seguridad adecuado si lamentablemente hay muchas personas que llegan a accidentarse por no utilizarlo adecuadamente 12 algo muy bonito e interesante de esta carrera es que hay constantes innovaciones tecnológicas por lo que podrás estar aprendiendo constantemente 13 los egresados de ingeniería eléctrica podrán irse a algo relacionado con el diseño y mantenimiento de instalaciones eléctricas 14 pueden trabajar con motores transformadores generadores etcétera 15 muchas personas creen que el campo laboral de un ingeniero eléctrico se limita a las instalaciones eléctricas muchas personas creen que se la van a pasar arreglando postes de luz y confunden la ingeniería eléctrica con un electricista sin embargo el electricista probablemente tenga una formación una carrera técnica 16 una muy buena noticia es que tiene un campo laboral muy amplio ya que la ingeniería eléctrica se aprovecha en muchísimas industrias 17 puedes desenvolverte en áreas como mantenimiento industrial telecomunicaciones optimizar sistemas de control y protección para equipos eléctricos diagnóstico y evaluación de sistemas eléctricos entre otros 18 incluso puedes entrar al campo de las energías renovables 19 desde los primeros semestres tendrás una gran carga de matemáticas cuidado porque aquí es donde muchas personas deciden salirse de la carrera porque creen que está muy pesada 20 de hecho tienes que saber que las matemáticas que vas a ver en la carrera no son las mismas que viste en preparatoria serán matemáticas avanzadas como cálculo diferencial cálculo integral y multivariable también verás álgebra superior etcétera 21 resolver problemas será parte de tu trabajo diario 22 tendrás que desarrollar un pensamiento crítico e innovador y es por esto que en la escuela también te dejarán trabajos y tareas que digas y esto está muy difícil o está muy complicado complicado pero te permitirá desarrollar ese pensamiento crítico 23 si tienes interés por conocer lo que pasa a tu alrededor te da curiosidad de cómo funcionan las cosas y los fenómenos que suceden diariamente esta carrera puede ser una buena opción para ti 24 puedes trabajar también en investigación para resolver problemas del mundo actual relacionados con la ingeniería eléctrica 25 estudiará sobre materiales eléctricos mediciones eléctricas instrumentación industrial entre otras 26 también será fundamental conocer de códigos y normas 27 en esta carrera y de hecho en todas las ingenierías y yo creo que todos también en todas las carreras va a ser bien importante comprender los conceptos y no nomás memorizarte los o aprenderte los para un examen 28 no lo enseñan en la carrera normalmente pero será muy importante tener una buena comunicación interpersonal pues te ayudará a crecer mucho en el ámbito laboral 29 necesitarás aprender a manejar la presión sobre todo en finales y esto de manejar la presión no no más va a aplicar a la universidad sino también en tu trabajo 30 deberás aprender a transmitir de manera sencilla información muy especializada muchas veces puede pasar que tú estés intentando explicarle algo cómo funciona algo la el diagnóstico evaluación que viste de una instalación o un aparato de algo y que alguien que no haya estudiado ingeniería eléctrica no te va a entender entonces necesitas también hablarlo de una manera más sencilla 31 por ahí dicen de hecho que cuando puedes explicarle a un niño un tema complejo y ese niño puede entenderlo es cuando tú de verdad entendiste el concepto 32 el lenguaje técnico es como aprender un nuevo idioma 33 en la carrera de energía eléctrica también te enseñarán de programación 34 conocerás que es la baja media y alta tensión 35 por más que quieras casi ninguna práctica o prototipo te funcionará bien a la perfección al primer intento 36 va a ser muy común que en el salón alguien diga pero en mi casa sí funcionaba o ayer sí servía 37 si repruebas no te desanimes esta carrera tiene su chiste 38 es casi seguro que en tu escuela o en tu universidad haya clases asesorías de temas específicos si tienes tiempo o si te hace falta dominar más un tema aprovechalas 39 y aquí es esto más como un consejo pero si tú dominas un tema aprovecha entonces y da asesorías así tú vas a fortalecer el conocimiento que tienes de ese tema y vas a ayudar a otros quien sabe a lo mejor en un futuro hasta te enamoras de la enseñanza 40 escucharás bastante hablar de william gilbert que es considerado el padre del magnetismo y electricidad 41 un dato muy curioso es que mr pin rowan atkinson es graduado de ingeniería eléctrica y también hizo una maestría en ingeniería eléctrica 42 puede que conforme avances en la carrera será difícil explicar en qué semestre estás qué temas vas viendo y la gente probablemente no te vaya a entender 43 aprovecha los primeros semestres porque aunque parezcan muy pesados serán los más ligeros y no saben cuántas personas me ha tocado de cualquier carrera pero que egresan y pasan años pasan años de haber egresado ya están trabajando y dicen ojalá hubiera puesto atención en la clase que me dijeron esto y esto y esto y esto y se me pasó de noche entonces es muy importante que pongas atención en clase pues te puede servir ese conocimiento para tu futuro 44 nikola tesla y tomás alba edison son otros personajes y personas muy importantes dentro de la ingeniería eléctrica 45 podrás trabajar como ingeniero o ingeniera eléctrica en empresas privadas 46 incluso pudieras trabajar en áreas más administrativas o incluso detectando riesgos laborales si así lo desearas 47 también pudieras trabajar dentro de gobierno en la administración pública supervisando y evaluando proyectos y actividades 48 una recomendación es que aproveches tus prácticas profesionales para aprender y preguntar lo más que puedas ya lo dicho antes en otros vídeos sé que hay personas que de repente cuando llegan a las prácticas profesionales no más buscan quién se las firme y no hacer nada solamente para ya tener el documento pero es bien importante que durante la carrera y lo veas así como es una oportunidad de aprender de cometer errores y ahí es donde vas a poder fallar y pues ahora sí que te enseñen todo lo que puedas así que aprovechalo al máximo 49 gracias a esta carrera podrás contribuir en satisfacer las necesidades de nuestro mundo actual y por último 50 tendrás que aprender a no perder la calma y evitar actuar muy impulsivamente esto porque se te pueden presentar situaciones de emergencia que será necesario que las resuelvas con la cabeza fría y estas fueron las 50 verdades de estudiar ingeniería eléctrica espero que les hayan gustado y que les ayuden ya extrañaba hacer 50 verdades y ya sabes si tú estás estudiando esta carrera o ya la agresaste y tienes algo que decir que agregar por favor déjala deja tus comentarios en este vídeo y también otra cosa que ya saben suscríbanse a nuestro canal porque ya saben que estamos publicando información importante y relevante de las carreras que te pueden ayudar a decidir tu carrera muchas gracias y nos vemos en el siguiente y y y y y y y Gracias.